Bueno, y hay una polémica, una polémica realmente que se extendió un poco a todo el país por una presentación de un artista, Zamba Johnny, y la letra de una canción que, según dicen desde el entorno del artista, no canta hace mucho tiempo. Doce maneras deben ser la realidad, así se llama el show, se llama el show de Zamba Johnny, que se iba a presentar este sábado en el Espacio 75 en Córdoba, que es un centro cultural de Alta Córdoba. Durante la semana se recibieron muchas amenazas e insultos en las páginas del Espacio 75 y también de las redes privadas de quienes trabajan en el Espacio 75, donde decían que efectivamente, ¿cómo le daban permiso para cantar a alguien que hace 15 años tenía una canción que se llama, no sé si lo puedo decir, Nico? Sí. La canción se llama La Incogible. ¿Cómo? Pero... La escribió hace 15 años en Zamba Johnny y hace muchos, muchos años que no la toca porque efectivamente, digamos, nos han pedido que nos desconstruyésemos y eso hicimos muchos. Entonces, efectivamente, él cree que no son tiempos para cantar esa canción, él no está contento con haber hecho esa canción en su momento, o sí, pero en todo caso, la ha sacado de su repertorio. Sin embargo, fue tan fuerte la reacción de muchos grupos feministas, de algunos grupos feministas, y especialmente de feministas no en grupos, sino que solitarias, que le pidieron al Espacio 75, que le exigieron al Espacio 75 que no se presente, que decidieron levantar el show. Y la gente de... Esto es un delirio. Es un delirio. Evelyn Melano, que es de Espacio 75, que es la coordinadora de ese espacio, dijo, no iba a ser comprendido si decíamos que podía tocar igual, porque la diferencia de opinión en estos momentos se toma como una defensa y un apoyo al machismo. Efectivamente, lo que pasó fue que les dio miedo. Les dio miedo que un cantante pueda mostrar su acto. Es muy probable que no te guste. San Bayón, además, que es irónico. Además, tomar como declaración de principios una canción que, en todo caso, es también una ficción. Pero hay algo que quizá la gente que amenazaba no sabía. Podían no ir. No tenían ninguna obligación de ir a ese show. No había nadie que les dijese, tienen que ir al show de San Bayón y aplaudir una canción que se llama de esa manera. No. Podían no ir. Podían no ir y no molestar el derecho de aquella gente que sí quería verlo. No había ningún derecho, ningún derecho, para que un artista, que puede gustarte o no, pueda mostrar su arte. Al revés, arsena en un derecho. Exactamente. Esa es la impresión del artista. Así que, desde el lunes pasado, dicen que en las redes privadas, insultos, exigiendo explicaciones, amenazas a la gente de Espacio 75, que finalmente decidió no permitir la presentación. Hernán Casciari, que suele presentarse ahí cada dos meses, decidió que no va a presentarse nunca más en ese lugar, porque efectivamente están censurándolo. Ellos dicen, Evelyn Melano dijo, no somos censuradores ni policía de artistas. Bueno, así es como están funcionando. Bueno, no estaría apareciendo. Claro, ¿por qué? Perdón, yo recién estaba repasando la letra de la canción. Hago un paréntesis, a mí la letra realmente me resulta horrible. Me cuesta, de verdad, muchísimo. Además, habla de una mujer. A ver, me hace acordar a una frase que tuvo Silvio Berlusconi con respecto a otra jefa de Estado, un calificativo bastante parecido. ¿Con la diferencia de que Berlusconi lo decía en serio y esto era una canción? No, no, claro, Berlusconi lo decía en serio y esto es una obra artística. ¿Y el nivel de responsabilidad de uno u otro es distinto? Por supuesto, por supuesto. Ramán lo estaba tocando. Independientemente de eso, independientemente de que la canción me resulte horrible, me genera muchísima incomodidad esa especie de patrullaje sobre la expresión de alguien que incluso puede ser irónico. Digo, que incluso puede haber interrogantes respecto de la intencionalidad con la que se hizo, aunque, repito, me resulta horrible, ¿no? Incluso pienso en exponentes del humor, ¿no? Uno escucha beats de Chris Rock, Luis C.K., las expresiones que tienen con respecto a minorías, con respecto a mujeres, digo, son muy fuertes. Por el medio de Porcel hoy, ¿podría pasar? Bueno, cuando, yo creo que estas chicas no han visto, cuando los sábados en Volver se ven las películas de Porcelio Almedo. Y la verdad que son casi como la canción de Samba Johnny. Y muchas otras canciones del rock nacional. Hay una cosa, decía Benín Mellano, justamente, ¿qué tenemos que ponernos a ver ahora como curadores? ¿Qué hacemos si vienen los auténticos decadentes y cantan Bení Raquel, una canción que hemos cantado en los últimos 20 años y bailado en todos los casamientos? Y muchas más otras del rock. Pero Bení Raquel las conocen todas, ustedes la bailaron, ¿no es cierto? Ustedes la bailaron en algún casamiento. Bueno, de eso se trata. Digo, hubo un cambio en la sociedad, y lo hablábamos ayer con el asunto de las palabras. Sí, hubo un cambio en la sociedad. Estamos todos cambiando en la sociedad. Ahora, esto nos lleva a que desde una supuesta superioridad moral te pueda decir yo quién puede cantar y quién no. No, no tenés ese derecho. No tenés derecho a decir quién puede cantar y quién no y dónde. No tenés ese derecho. Y la verdad que si tanto te molesta, no vayas. Es muy sencillo. Es un teatro, es un acto privado. Hay que ir al lugar, ¿no? Una de las amenazas decía, vamos a ir y los vamos a sacar del escenario. Ajá. Pero además, como todos estos actos de censura o de intento de que el artista no se exprese, termina siendo el rebote contrario. Yo no sabía que San Bayoni iba a tocar ahí. No solo fue contrario. El efecto Streisand. Hubo un montón, el efecto Streisand que hemos hablado tantas veces. Sino que muchos lugares de Córdoba le ofrecen a San Bayoni que vas a tocar, efectivamente va a tocar este sábado San Bayoni en Córdoba. Y ya tiene localidades totalmente agotadas. ¿Por qué? Porque la gente quiere apoyar el hecho de, mirá, no lo van a censurar. No lo van a censurar. Porque sinceramente es un acto de censura. Tenés a un tipo contratado y le decís no porque me están amenazando. ¿Cómo vas a amenazar a alguien porque no te gusta como una canción que además ni siquiera canta? Que además ni siquiera canta. Ajá.